Pero eso sí, tienes que prometérmelo que no se lo vas a decir a nadie, ¿vale? Sí, amiga, yo te lo prometo. Cuéntala, suéltala. Pero júramelo, Brice, que no se lo vas a decir a nadie. Ay, hombre, que sí, yo no voy a decir nada, suéltala, cuenta. Brice, yo creo que tu papá se está comiendo a la carga de la Anita, ¿vale? Sí, te lo pillaste en algo raro. Chama, tú sabes que ella vende boli, ¿verdad? Sí, ajá. Bueno, imagínate, yo voy a comprar un boli un día y yo vi una vaina rara. Tú sabes que tu papá está trabajando ahora ya, vas a ir con ella y todo el día ir trabajando. Y yo le dije, un boli y no había nadie ahí en la sala. Y después, ella salió, todo sudado, espelucado, salió como de cuarto, ¿vale? Y salió así y tu papá venía, yo no sé si, no estoy segura, ¿vale? Porque no puedo decir tampoco, pero como tu papá venía como detrás de ella, abrochonándose la camisa, es que eso me pareció súper raro, ¿vale? Ay, amiga, yo sí tengo mis sospechas y eso hay que averiguarlo y te entre las dos lo vamos a averiguar. Porque yo estoy más que casi segura que ellos dos tienen su cuenta. Chama, pero prométeme lo que no lo se lo vas a decir a nadie porque no quiero meterme en problemas, que me cojan por delante a mí, ¿vale? Ni que me vayan a arrastrar ni nada de eso, chama. Te lo cuento porque tú eres mi mejor amiga, ¿vale? No te preocupes que yo no te voy a meter en problemas. Oh, oh, mi hijita, ve acá, tú la vez pasada que estabas aquí, tú ibas a contarme algo que tenías que decirme, pero se emboló toda la cosa y tú te fuiste, mija, y no contaste qué era, mija. ¿De qué me estás hablando, doña Gertru? No lo recuerdo bien, ¿vale? Amiga, ¿te acuerdas el día ese que yo te eché? ¿Te acuerdas que tú le ibas a decir algo a ella, ¿te acuerdas? Ah, sí, doña Gertru, chama. Es sobre el señor Lucho. Ajá, ajá, ¿y qué pasó con Lucho? Lo que pasa es que el día que yo vine, ¿vale? Que tú sabes que yo me quedé aquí, doña Gertru. Él se me metió al baño y ese señor se sobrepasó conmigo. Imagínense que me dijo que si por cuándo, que si, que me compraba un polvo, fue lo que me dijo, que me compraba un polvo, que porque yo estaba buena, que no sé qué y que no sé cuándo. Y yo le dije, no, señor Lucho, ¿cómo se le ocurre? Si usted es la esposa del papá de mi amiga y eso, porque yo respeto mucho a princesa, que yo a ella la quiero mucho, ¿vale? Y ese señor se intentó sobrepasar conmigo, me dio miedo, doña Gertru, ¿vale? Déjalo, está que vengo, oíste, porque se va a llevar su repostor. Mira, ve, hablando del rey de roba, mira quién se asombra. Buenas, mami. ¿Qué, mami, ni qué nada? Mira, lo que está diciendo, la llama acabe. Ah, que tú desde esa noche que ella vino acá, que no sé qué, que le quería comprar un polvo. Ah, que esa falta de respeto, que esa le va a chetar el lucho. Es la suave, mami, que eso tiene una aplicación, ve. Lo que pasa es que yo veo que esta muchachita tiene la carita como un poco dañada, ¿cierto? Yo veo que a ella como que le gusta el maquillaje, la cosa. Entonces yo lo que le dije a ella, fue esa noche y le dije, mami, te compro un polvo, pero un polvo de cara, ¿para qué? Para que ella se maquille y se le ve un poquito mejor la cara. Ah, ¿viste, mija? Tú lo que fue que pasa es que tú me vas a interpretarte la información, el lucho que estaba era de buena gente contigo. Uf, uf, qué cosa. Doña Gertrude, vale, si usted le quiere creer a este señor, esos problemas suyos, pero yo estoy hablando con la verdad y este señor es bien ladilla, vale. Definitivamente, Gertrude, y que la envidia es una vaina jodida. Ah, me quieren dañar la imagen y no se te extrañe que vengan a decirte aquí que yo me estoy comiendo con anita porque qué me quieren hacer, mejor dicho, me quieren hacer salir de aquí sin yo tener ninguna culpa ni nada. Justo, conociéndolo como lo conozco yo, que este viejo bien morboso que él yo no le creo ningún cuento. Yo le creo la chana.